Como todas las semanas tres aspectos para que nuestros espectadores y oyentes conozcan los entresijos de este Granada que por méritos propios está haciendo una campaña muy alta en cuanto a niveles competitivos. Una manera de jugar que es fiel al reflejo del míster, de Diego, donde se van moviendo las piezas según el rival al que tengan enfrente. En esta última derrota ante el Cádiz, sobre todo llama la atención el alto índice de posesión que estuvo el Granada. Un equipo que si le das el balón sufre más que si se lo quitas porque es a la contra donde es fulgurante, donde tiene unos automatismos muy definidos. Jugadores fundamentales en esta ratio de pases que no trae Bipro 11, sobre todo Gonalons. La importancia de ese futbolista por delante de la defensa para dar equilibrio en esa red de pases que se va formando junto con la banda derecha. Puertas, el número 22, Fulquier, el lateral y Herrera forman en esa banda derecha una de las vías más interesantes para percutir hacia la parte ofensiva y siempre buscando a la mínima oportunidad a la banda izquierda, al extremo que sale desde ese costado para acabar en la portería. Hablamos de Machís. Zona de ocupación se ve perfectamente en la banda derecha en la parte baja como este Granada, por aquí por donde ante el Cádiz, tuvo prácticamente un 42,6 por ciento de ataque, de presencia en ese costado. Vamos a ir jugador por jugador viendo el porqué. Fulquier, toda la banda para él, acompañado además de unos centrales no exentos de calidad a la hora de sacar el balón jugado. Muy interesante también el lateral izquierdo, Kini. No está neva por lesión, pero es muy profundo, es un jugador muy vertical. Le da equilibrio con Aloms en el centro del campo. Viendo esa zona de ocupación media se aprecia como tanto Montoro como Herrera son jugadores muy móviles, jugadores de ida y vuelta para que los extremos, en este caso Puertas en la derecha y Machís en la izquierda, intenten llevar el balón lo más rápido posible al delantero. En este caso fue Molina o Luis Suárez, pero un equipo que tiene las ideas muy muy claras y eso hace que incluso cambiando de sistema, como estos dos partidos que vamos a ver contra el Barcelona defensa de tres centrales, prácticamente un 3-4-2-1 que le dio la victoria y de nuevo cambio de sistema tres centrales ante el Sevilla que le dio la derrota. Pero una manera de jugar que tiene en Soldado y en Molina sus máximos goleadores, Germán el central, el futbolista de más proyección y traemos a Neuén como fiel reflejo de este Granada, un Granada que en la política deportiva necesita jugadores cedidos, son muchos los futbolistas de esta primera plantilla que están así y también futbolistas andaluces, uno de los equipos que más jugadores de aquí de Andalucía tienen, Isidro. Bueno, pues el informe Botello, hemos puesto la lupa sobre nuestro rival y ahora vemos el tramo del calentamiento en el que nuestros jugadores, bueno, pues acaban lanzando a portería. Momento, saludo, Botello, antes de despedirte. Sí, pues mira, hoy voy a saludar a dos amigos míos de aquí de la zona de Reina Mercedes, Alfonso Jiménez Padre y Alfonso Jiménez Hijo, un abrazo enorme, son dos Betis que siempre nos siguen y que por cierto, hoy me ha comentado Alfonso, me acaba de escribir en un WhatsApp, que saludemos también a esa tienda de banderas que siempre está en la esquina del parking, es todo el año pasando por ahí cuando juega el Betis en casa y nunca fallan, así que también un saludo para ellos. Pues me he comprometido, Botello, lo he hablado hoy con los compañeros en hacerles un reportaje para el último partido de liga. Le digo por qué, porque el día de hoy ha sido de esos días para olvidar con viento, con lluvia y demás. Y estaban ahí aguantando, capeando el temporal, tiene muchísimo mérito, ¿eh? Se les han volado las bolas.